hola amigos como están bienvenidos a mi canal hoy lo que vamos a hacer es un muñeco de navidad que lo vamos a hacer con ratazos de tela los materiales son telas tijeras y molde que ustedes quieran hacer pegamento las telas que voy a usar en este caso son casi todas en telas que no se deshilachan pero hay una por ejemplo esta que están viendo de esta amarilla de cuadrille es una tela que es rígida entonces ésta sí se deshilacha entonces lo que voy a hacer es pegarle una entretela de estas que son autodesivas entonces de esta forma cuando nosotros recortemos el molde y la tela va a quedar así rígida y no se va a deshilachar acá lo que estoy haciendo es mostrarles por ejemplo que yo saqué una imagen de internet de un muñeco que es el que quería realizar entonces les enseño cómo se hacen los moldes primero bajamos la imagen y la guardamos en la computadora y con la ayuda del word lo que hacemos es ampliarla al tamaño que nosotros queremos que nos quede entonces lo que nosotros hacemos es imprimir muchas veces ese molde y vamos recortando por ejemplo la cabeza por ejemplo en este caso las astas el pelo y vamos recortando todo lo único que cuando nosotros después rellenemos el muñeco el muñeco va a quedar más pequeño entonces yo les recomiendo que cuando ustedes haga la impresión del diseño por ejemplo la hagan un centímetro y medio más grande que el tamaño que quieren que les quede final así que bueno una vez que recortamos todos estos moldes nosotros lo que tenemos que hacer es marcarlos ahora en las telas yo acá en este caso estoy usando una de estas biromes se van cuando uno les pone la plancha el calor que son las que usan los chicos en la escuela sacadas se llaman lapiceras mágicas no soy en otros países como se llamarán pero tranquilamente se puede hacer con datos ustedes van a ver acá estoy reciclando un almohadón que es de tela polar y la lapicera no se ve para nada entonces pruebo con un lápiz negro que tengo que es como de carbonilla y se marca muy bien en las telas claras ustedes fíjense pueden usar un lápiz pueden usar alguna fibra de estas que se van con el calor o también uso a veces jaboncitos los de lavarse las manos que cuando quedan chiquitos los dejo secar entonces quedarían como si fueran unas tizas una vez que marcamos todos los moldes lo que tenemos que hacer es recortar acá la parte del cuerpo tenemos que recordar que tiene que tener una parte de adelante y una parte de atrás el muñeco porque nosotros vamos a unir dos telas y las vamos a rellenar entonces nuestro molde siempre tiene que tener una parte delantera y una parte trasera entonces acá en este caso estoy recortando el mismo molde dos veces una va a ser la parte de la parte de atrás o sea la espalda y la que es la parte de adelante le voy a hacer la abertura como en el molde para que luego se pueda ver la cara este proyecto está muy bueno porque podemos utilizarlo para reciclar todos esos retazos de telas que nos van quedando de otros proyectos como yo les dije acá en este caso estoy reciclando este esta funda de almohadón y también eran otros pedacitos de telas que tenían así que bueno es ideal para utilizar como le digo todos estos retazos también se pueden hacer apliques por ejemplo para almohadones no necesariamente tiene que ser para navidad en este caso porque es una imagen que festiva pero tranquilamente pueden usar este método para hacer como le digo fundas de almohadones o algún cubrecama o no sé forrar alguna agenda con diseños eso es a libre elección como ven es un trabajo muy fácil lleva bastante tiempo eso sí pero es muy divertido a mí me la verdad que me encantó muchísimo hacer este proyecto y quedó súper lindo después cuando lo coloque en el arbolito es muy lindo es muy didáctico y la verdad que es muy fácil porque lo pueden hacer con pegamento de telas o lo pueden coser a mano así que los pueden hacer personas que no les gusta coser y personas que si les gusta coser cada uno lo puede hacer de su forma o de su elección así que bueno los dejo mirando toda la parte de cómo recortó los moldes y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y estoy uniendo las dos puntas, tanto el final como el inicio. Gracias por ver el video. Que les des click a la campanita. Eso me ayuda muchísimo porque estoy empezando y todo esto hace que en YouTube se posicionen mejor los videos. También si te gusta lo puedes compartir con tus amigos o en tus páginas de redes sociales. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Si te gusta también te pido que me regales un like. Una vez que tenemos todos los moldes recortados, colocamos la imagen que nosotros queremos armar del muñequito. Y en este caso vamos a armarlo como si fuera un rompecabezas. Yo casi estoy utilizando pegamento para tela. Por eso les comenté antes que lo pueden hacer con pegamento o si quieren también lo pueden coser. No hay problema. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es en la parte de adelante, pero del lado de atrás, le estoy pegando lo que sería la piel de la cabeza y también el pelito. Entonces ahora nos toca armar, como les dije antes, como si fuera un rompecabezas, todo nuestro muñequito. Tenemos que ir mirando en la imagen qué es lo que está adelante y qué es lo que está atrás. O sea, en 3D. Primero va a ir, en este caso, la cara del muñeco. Encima de la cara del muñeco va el pelito amarillo. Y encima de eso iría todo lo que sería la parte de adelante del muñeco, que incluye la parte del gorro, de la cabeza y lo que serían las piernas. Entonces nosotros tenemos que agarrar el diseño y mirar eso. Siempre qué es lo que está más abajo y ir poniendo capas una encima de la otra, ¿sí? Para ir formando nuestro muñequito. Después, una vez que ya completamos todo lo que tiene nuestro muñeco, es hora de poner la parte de atrás y empezar a coser todo lo que sería el bordecito o también se puede usar el pegamento. En este caso, entre la parte de atrás y la parte de adelante, tiene lo que serían las astas del disfraje que tiene el muñequito. Entonces eso lo tengo que colocar ahora entre la parte de adelante y la parte de atrás. Ahí viene esa abertura. Es muy importante que no se olviden a veces algunos detalles. Sí, que a veces suele pasar, que uno se olvida por coser y demás, pero bueno, no se preocupen porque todo tiene solución. Se puede despegar o se puede coser de alguna otra forma. Entonces, bueno, ahora lo que toca es darle una costura todo alrededor del muñequito. Yo lo que estoy usando es una aguja y un hilo del mismo color para que no se vea. A algunas personas les gusta hacer todo el borde que sí se vea, por ejemplo, con blanco o con rojo, pero eso va a gusto. Cada uno puede elegir lo que... de la forma que quiere que le quede. ¡Gracias! 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 Una vez que ya fuimos cosiendo todo el bordecito, tenemos que ir dejando una abertura para ir rellenando. En este caso yo voy a usar lo que se llama vellón. Ustedes también pueden usar algodón si no consiguen o pedacitos de tela también cortados bien chiquititos. Yo ahora lo que estoy haciendo es rellenar las piernitas, ¿sí? Siempre es importante que las partes que son pequeñas de los muñequitos, ponerle mucha cantidad de relleno y con un palito o con la punta de la aguja ir presionando para que esas partes queden bien gorditas. ¿Sí? Fíjense como uno cuando le va poniendo el relleno ya va tomando la forma y se va notando que eso está bien gordito y está bien sobresalido. Entonces eso es muy importante. Yo lo que voy a hacer una vez que lo rellene es darle unas pequeñas puntaditas para que ese relleno quede siempre ahí en ese lugar y no se mueva. Entonces de esa forma visualmente nos da la imagen 3D de que las piernas están bien voluminosas. Si nosotros colocamos todo el relleno y no hacemos estas pequeñas costuras para que esa parte quede bien marcada, lo que va a pasar es que va a quedar como todo relleno pero bien flaquito, no va a tener marcado como les digo en ciertas partes. En este caso una vez que yo termine de darle las puntaditas lo que voy a hacer es seguir cosiendo un poquito lo que es la parte de la cabeza. Y también voy a ir rellenando también la cabeza. Ustedes fíjense en que es lo que les resulta más fácil. Si poner el relleno y seguir cosiendo o a lo mejor coser un poco más y dejar una abertura más pequeña y luego rellenar por esa abertura. Eso ustedes vayan probando y fíjense a ver que es lo que les resulta más fácil porque a veces cuando está el relleno suelen sobresalir los pelitos. Y cuando nosotros cosemos a veces esos pelitos quedan entre medio de las dos telas y después aunque cortemos hay partes que están entre medio de las telas y después se notan y no queda muy bonito. Entonces ustedes vayan probando a ver si pueden poner lo mejor un poquito de relleno y ir cosiendo o como les digo dejar una abertura pequeña, rellenar bien y luego seguir cosiendo. Como ven estos muñequitos son súper fáciles, llevan mucho tiempo de hacerlo pero quedan muy simpáticos y son muy divertidos. También se puede usar para hacer unos móviles para bebés o hacer regalos a algún amigo o hacerlos mucho más grandes para nuestros chicos también. Muy importante que si lo vamos a colgar al muñequito cuando estamos cosiendo de colocarle una cinta. En este caso estoy usando también unos retazos de cintas de falletina o de raso que tenía ahí guardadas y como yo no quiero que se note por la parte de atrás pegado lo que sería el hilo o la cinta, lo que yo lo hago es colocarlo dentro, o sea entre una tela y la otra. Entonces de esa forma lo coso y entonces queda prolijo. De la parte de atrás no se ve que está pegado sino que sale como del mismo muñequito. ¡Suscríbete al canal! Una vez que está todo cosido el contorno es momento de ir agregando los detalles que están por encima. En este caso tiene ojitos nuestro muñeco. Entonces lo que yo hice fue comprar unas perlitas que ya vienen de color negras y con ayuda de los alfileres los voy colocando y me fijo cuál es el lugar que quiero que queden los ojitos. Entonces dejo los alfileres puestos y del lado de atrás paso con un hilo del mismo color de la tela de atrás para que después no se vea la costura. Y entonces mientras tengo el alfiler clavado lo utilizo para que no se me mueva y ahí ya le voy dando las costuritas. Una vez que ya quedó en su lugar puedo retirar el alfiler. Ustedes lo pueden hacer sin el alfiler también así a ojo pero a mí me pasó que me quedaban a veces muy altos o muy bajos y después no me gustaba. Entonces implementé esta técnica de que queden fijos con los alfileres hasta que le doy la costura. Entonces de esa forma suele quedar siempre bien. Bueno una vez que puse los ojitos es cuestión de ir mirando que otras partes tiene el muñequito. En este caso tiene un disfraz de reino nuestro amiguito. Así que bueno le pusimos ojitos al disfraz también con perlitas negras y le recortamos un circulito rojo para la nariz. Ahora lo que vamos a hacer son los bracitos. Los bracitos se hacen aparte y se rellenan y después se cosen. De esta forma lo que hacemos es darle como les dije antes con las pernitas digamos volumen. Si nosotros recortamos toda la pieza ya con los bracitos incluidos el muñeco ahí va a quedar plano. Y no iba a quedar en 3D que es lo que nosotros estamos buscando como que fuera un muñeco real. Así que bueno ahí les muestro como estaba haciendo los bracitos. Que es simplemente dos pedacitos marrones en mi caso. Que son como dos medios círculos. Medio óvalo más que círculos ¿no? Que lo que hice fue doblar la tela y hacerle la forma que me gustaba que quede el brazo. De un lado doblado y del otro no. Entonces cuando uno lo abre queda con esa forma media extraña. Y después le corté un circulito alargado para hacer la manito. No tiene detalles, no tiene dedos ni nada. Es algo muy pero muy simple. Luego le pegué el bracito con pegamento a la manga. La cerré y ahí le estoy dando las costuras mientras que voy rellenando día a poquito. Esta pieza se rellena menos, no tanto como las piernitas porque si no van a quedar los brazos como si estuviera haciendo gimnasia bien rectos. Y no es la idea, a las veces que caigan. Entonces se rellena un poquito. Una vez que está terminado toda la pieza utilizamos el mismo hilo que estábamos cosiendo el brazo y lo unimos un poquito abajo de la cabeza. ¿Ven ahí como les estoy mostrando? En este caso nuestro muñeco tiene los brazos para abajo. Si ustedes quisieran que tuvieran un brazo para arriba o un brazo para adelante es el momento de colocarle el brazo como nosotros queremos que quede y darle unas puntaditas. Suele pasar que cuando uno pone el hilo largo se hacen nuditos. Entonces hay que tener un poco de paciencia que si pasan esos nuditos no pasa nada. Es cuestión de desenredarlos y de seguir cosiendo. La idea de poner un hilo un poco más largo es no tener que andar cortando y anudando y escondiendo los hilitos. ¡Suscríbete al canal! Hacemos lo mismo con el otro bracito. Si ustedes ven que se pixela un poco la imagen les pido disculpas porque tuve un problema con la grabación y algunas partes de los videos se rompieron y bueno pude recuperar este video. Y algunos pedacitos quedaron así como medio pixelados pero dejé los menos posible para que ustedes puedan ver todo el proceso. Bueno, en este caso ahora estoy uniendo la otra parte del bracito. Me coloco la imagen original para ver dónde está la boquita y colocarla más o menos parecido a cómo está en la imagen. Y le vamos a poner nuestra bufanda que hicimos con el trenzado. Esto va todo a gusto. Ustedes pueden hacerlo igual que la imagen que se bajaron. Lo pueden hacer distinto. Lo pueden modificar. Nunca va a quedar igual igual. Ustedes van a ver. A mí me quedó un poquitito más chiquito. El muñeco, la cara. Capaz tendría que haberlo hecho más grande. Por eso les digo que ustedes lo hagan un centímetro y medio más grande. Yo no lo hice. Por eso me quedó mucho más pequeñito. Con un poquito de sombra, de rubor, lo que hago es hacerle unos pequeños cachetitos. Bien, pero bien. Un poquito. Solamente para darle un poquito de vida al muñeco. Acá la imagen se ve como muy blanca la cara pero es color piel. De verdad. Así que personalmente queda bien la cara del muñeco. No es tan blanquito como se ve. Espero que les haya gustado este trabajo. Como les dije es muy fácil de hacer. Utilicen todos los ratazos que tengan. Busquen todas las imágenes que les gustan o las pueden diseñar ustedes mismos. Espero que te haya gustado este video. Por favor, te pido que me regales un like y que te suscribas. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta el próximo video. Chau chau. 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 Chau.